¡Hola y bienvenidos, fans de Leviagames! ¡Soy Levi Yator y estamos aquí en Sticks, Master of Shadows! ¡Continuamos donde lo dejamos y ahora hay clones! ¡Ahora hay malditos clones! Por si no bastaba con... ¡Ahora hay clones! ¡Clones del Sticks verdadero! ¿El Sticks verdadero por algún motivo crea clones? O sea, somos falsos, somos un clon. Entonces, ¿por qué nosotros...? ¡Uh, que me ven! Son astutos, ¿eh? Estos clones son más listos, dice que los... que alguien normal vaya. Podemos matarlos y tal. Son más fáciles en principio. Podemos entrar en duelo. Y no sé, la verdad, está bastante interesante porque entonces nosotros somos un clon. Pero ¿por qué nosotros no somos...? No obedecemos... O sea, nos hemos independizado de él. ¿No? En teoría ya no somos... Están aquí arriba. No somos... Ya no obedecemos a Sticks. Yo creo que no, ya no. Vale, vale. ¡Uh! Vienen a por ti enseguida, ¿eh? A la mínima que vienen a por ti estos. Bueno, al menos mueren pronto. Vamos a guardar. Debería... En vez de sobreescribir, guardar porque... Gasté una daga tontamente y no me gustaría haberla gastado. Entonces va a estar todo lleno de... 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 Mía. Eso es falso. ¿Cómo van a matar a un guardia, tío? Hay guardias muertos, ¿eh? Mira eso. Hay un guardia muerto. Madre mía. Te ven y vienen, ¿eh? Te ven y vienen. Así es la cosa. Cuchillito, ¿no? Vale. Vale, aquí no hay nadie, ¿verdad? ¿Nadie? Vale. ¡Uh! Vale, ahí. ¡Es raro, la verdad! ¡Son clones! Se lo ha olido, ¿verdad? Digo yo. Nada. Vale. No sé qué pasa si te... Todavía no me han pillado del todo. No sé qué pasa si te pillan. ¿Hay alguno por ahí? Hay uno ahí. Mierda. Vale, aquí. Perfecto. Muere en rap. Muere en toque, al menos. Vale. ¡Uf! ¿Ahí hay un huevo? Hay muchos ahí, ¿eh? Están vigilando a su amo. ¿Es un creador? Eh, ¿por qué los...? ¿Por qué te duran tanto los clones? Acaban enseguida. Vale, no hay que ir por la puerta, ¿verdad? Ah, bueno. Si viene. ¡Uf! Pero espérate. Son muy raros. Si te buscan, vienen a por ti, al menos. De forma más rápida. Y silban. ¡Wala! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que no llevo... No llevo vida, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, si te pillan, silban. Y ya van al resto. ¡Wa! Vamos. Allá. Vamos a darle. Vale, a ver. Hay que ir para allá. A ese sí que lo podríamos intentar matar con la daga. ¡Oh! Por aquí hay. Para meterse. ¡Uh! Esto no lo había visto yo. En el episodio que estuve... ¡Ostras! ¡Ojo! Vale. Creo que esta daga va a ir para ti, ¿eh? Algo me dice... Que esta daga llega a tu nombre, colega. ¡Oh! No hará falta. A lo mejor no hace falta. Sí, sí que hacía falta. ¡No, no, 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 no! ¡Ja! ¡No existo para vosotros! No va a bajar. No, no bajan. No esperabais algo así. ¡Tiran daga, eh! Por cierto. No es broma. Si te pillan a la distancia también te van a matar. Porque... Me van a matar. A mí. Porque tiran daga. No sé dónde las han sacado, pero tiran daga. Puede ser... Vale, no. Se les quita también, digo. Puede ser que a estos no se les quite la... Esta y ahora que me han visto me van a ver para siempre. Vale, no. Vuelven a su sitio. Espera, vamos a guardar. Y vamos a subir ahora. Y vamos a subir por aquí. Directamente. Hacia Styx. ¿Qué somos, tío? ¿Quién somos? A ver qué pasa. Ostras. Me van dos clones, crea. Ja, 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 ja. Es divertido cómo las cosas se han cambiado, ¿no? ¿No crees? Esta vez es yo que me preguntan todas las preguntas difíciles. Y acérdame, chico. Estoy muy bueno en obtener respuestas. No me asustes, shorty. ¿Qué esperas? La verdad es que sí. No pienses en un oso blanco. Y pienses en un oso blanco. Entonces, le va a dar de beber. Para conectarse con él y ver sus pensamientos. Ah, ¿el ámbar te hace eso? ¿Y te lo has estado viviendo hasta ahora? Debo admitir que la destrucción de la pared podría ser un pequeño problema. Pero, desde que lo has hecho sin hesitación. Debo saber otro camino. Ah, Cuerbaros. ¿El arquitecto? ¿Ese era el arquitecto? Él sabe un camino. Y tú sabes dónde está. Se dice, para que lo piense. Demón. Amber está quemando mis mentiras. Mi cerebro está quemando. Concentrate, chico. No me importa si estás miedo, te vas a morir. ¡Ellíame, chico ratón! ¡Ellíame, chico! ¡Ellíame, chico! ¡Mos ojos están quemando! Un laboratorio para estudiar Amber... ¡Oh! ¡Lo vendría a contrabando! ¡Oh! Lo vendría a contrabando. ¡Oh! Lo vendría a contrabando. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces esto ocurrió después de que te... Después de que te atraparan, ¿no? Hmm... Vamos a ver... Parece... ¿Seu... ¿Seu... ¿Estoy correcto? ¿Cuerburus está siendo atrapado en los maulos del atrium? ¡No! Antes de cuando tenía la cara normal. En mi cabeza... ¡Voy... ¡Voy todo! ¡Voy sus recuerdos! ¡Recognito a este lugar! ¡No se lo ponen para que no sea el mismo! Ahora el malo es... En algún momento hemos llevado a Sticks... En algún momento hemos llevado a Sticks... O siempre hemos sido el clon... No me acuerdo... No lo sé... Las mazmorras... Vale, o sea, aquí es donde ha ocurrido todo... ¿Han matado a este? Lo han matado, ¿verdad? Puede ser... Vale, hay que ir a las mazmorras... Aquí hay dos... Vale... ¿Cómo voy? Espérate... Espérate... No sé de dónde estoy... Ah, vale, hemos venido por aquí... A esperar lo de este... Estamos aquí... Ah, o sea, hay que pasar por aquí... No hay otra... Que pasar por aquí... Pero por aquí no puedo... No sé... Por aquí no puedo bajar... O sí... No... No... Ah, vale, por aquí... Jope... Vale... Otro de aquí... Ah... ¡Gall! 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 Eso ha sido... No, me he enterado... No sé... Solo que sabes que estamos en una guerra entre dos bandas... Y todo el mundo quiere matarme... No es que tenga... Oh, mira... Desaparecen con humo y todo... No es que haya nadie que... Mínimamente me tenga algo de aprecio... No, no, no... Nadie quiere al pobre clon de Stix... ¡Oh, oh! ¡Eh, clon! Hay que ir ahí... ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! Espera, colega... No te había visto... Tú a mí tampoco, pero bueno... Te puedo tirar una daga... Pero es que tú estás ahí... Bien... A ti ahí todavía te puedo matar... Sin que pase nada... Me puedo llevar un frasquito de ámbar... Gratis... Fuera... Perfecto... Vale... Bebemos... Y una guardada rápida... Ahí... Nueva... Mejor nuevas... Y fuera... Yo sigo manteniendo que si este ácido es capaz de derretir un calaver tan rápido... También mataría a alguien vivo... O sea que se puede usar para... ¡Uh, gente! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Colega! ¿Dónde has salido? ¡Colega! ¿Dónde has salido tú? ¡Mamarracho! ¿Dónde has salido? Tira... Tira para allá, tira para allá... Se va a liar... Si mato a este se va a liar... Este... Este lo ven, seguro... Este lo ven... No te caigas... No te caigas... No te caigas... Perfecto... Si no se cae no lo ven... Hay un clon allí... Y no sé qué es... Pero de momento habrá que ir hacia las mazmorras... De momento se habrá que seguir... Vale... ¿Alguien aquí abajo? Si no hay alguien, bajo, eh... Ah, vale... Nada... Nada... Eh... Pero tú... Colegato, ¿has oído algo? Imposible... Imposible... No has oído nada... ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tonto! ¡Ay, ay, 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 ay! Vámonos... ¡Vámonos! Nada... ¡Está perdido por él! ¡Ah! ¡No te lo hago! ¡Ah, no te lo hago! ¡Libra! ¡Que tonto soy! No, bueno! ¡Aaah! ¡Que tonto he sido! ¡Ah, me ha visto! ¡Me ha visto hoy! ¡No le he tirado el cuchillo! Le he dado a Ludo, vete a la. A lo de, tío, este. Si hubiera tirado el cuchillo le habría matado. Perfecto. Vámonos... Y tenemos cuchillitos... Por ejemplo, para ahí... Va a venir el otro Vale La hemos liado, eh Vale Ay, 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 lo ha visto Ay, 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 tendría que haber pasado Estamos locos, tío Bueno, el guardia no ha venido por aquí Si sube alguno, fuera No van a subir, eh Con suerte no subirán Hay un clon allí Me siguen intrigando Sí Que mala comunicación en este castillo Reino O lo que sea Para que... Uh, hay algo para ahí Para que Ya habiendo muerto tanta gente Como ha muerto No haya orden de búsqueda Para un goblin Y no, o sea Nadie ha... No, realmente nadie ha dicho nada De eso Saben que... Sabrán que algo está muriendo Eh... Justras Jope ¿Este bebe? ¿Puede ser que beba? Si bebe Está resuelto, eh Bueno, no Porque está nervioso Si está con la... Esta no beberá Con la maza sacada ¿Sabes? No beberá No puedo pegar un bolazo No No, no bebe Está nerviosito Vale Ya me sé su patrón, eh O sea... Podemos... Intentar ir para adelante Vamos a intentar ir para adelante ¡Ah, vale! ¿Estos no estaban muertos? Ojo, tío Me van a ver Alguien me ve Alguien me ve ¡Oh, i, 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 o, o! ¡Ostras! Este hombre ahí Tal cual, eh De pie ¡Hala! A ver No te giras, ¿no? Ni nada Por el estilo Me puedo hacer invisible Una vez ¿Y si paso? Ahí al barril Vamos a intentarlo, eh A intentar ir al barril A ver qué pasa Sí, lo ha visto Obviamente No, pero Con ese nivel de este No sé si va a buscar en el barril Creo que no No Simplemente mira por aquí Aras algo y lo mato No No hay nada Ya está Pues fuera Espérate Antes de que Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Fuera, colega Fuera, colega Fuera, linternas Dame la moneda Y nos vamos Por aquí Clon Las mazmorras Esto no es Esto es normal Esto Al aire hemos visto esto Gente ahí Metida en el ámbar ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo abro la puerta? Pero como Ah, vale Perfecto Ah, vale Que hay una Vale, hay un maldito mecanismo Perfecto Maravilloso Está para allá Me he dejado algo Está para allá Está para allá Está allá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, no, 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 no Ese no Iba a llamar al que no quería Al 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 de la armadura No, no voy a silbar No voy a silbar, es que hay uno con armadura, ¿sabes? Y tal, y tal Está mirando hacia acá, ¿qué dices? ¿Puedo subir por aquí? Esto se... esto me puedo Ah, sí, sí que puedo ¿A qué será? Por aquí, el clon ¡Ostras! Me da un buen golpe, ¿eh? No, es tontería ¡Ah, ¿ves? Me falta un poco de altura para matarme ¿Por ahí arriba hay algo? Parece ser que el clon ese es ahí arriba Voy a intentar subir por ahí Y si no, pues nada Pero eso parece que es por ahí O si no hago un clon y que suba él Nada ¿Ves? O sea, los clones se te... O sea, tú además, tú te has tomado con cierta calma Eso es descubrir que eres una maldita copia, ¿eh? No es que te hayas... Cuestionado la existencia Ni nada por el... no hay nada por aquí, ¿verdad? Aquí... por aquí no hay nada O sí Porque aquí no te puedes agarrar ni nada Hay un clon ahí Pero no sé... no se puede llegar aquí ni nada No es... esto no es nada No sé... ¡Joder! ¿Estás ahí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dímelo No puedo hacer nada Invisible, no sé Este es de los que tienen armadura, ¿eh? Este no muere Ah... vale Podemos ir para allá Como no nos oyen Ah, muy bien Muerto No No ¿Qué va? No No, van a mirar Dime por favor que van a mirar Por favor, dime que no se lo van a mirar Por favor, ¿eh? Por favor Por favor Y ya Por favor No miro ni uno No puede ser No puede ser que no hayan mirado Es que es imposible ¿En serio no han mirado? Voy a guardar, ¿eh? Porque me... 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 ¿En serio no han... ¿En serio, colega? ¿En serio no han mirado? ¿Qué narices? Pero... pero... tío ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Estáis locos? Pero como no mira... pero... ¿En serio? Fue muy ridículo, ¿eh? Vámonos Mira, perfecto Ha sido muy estúpido, ¿eh? Eso Ya... He perdido toda la fe que tenía en esta ida para... Para localizarme ¿Para qué hemos venido antes? No me suena nada, ¿eh? Vámonos Corre, 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 corre El clon está allí Esto no tiene... ¿Aquí? Esto, sí, ¿no? Vale, se cierra aquí y se abre ahí A ver, un momento Que mire las... Habilidades No, reliquia, no Misión Tal vez debería hablar con este clon ¿Por qué? O por qué Que tiene ese clon de especial Sea quien sea ¿Qué es? ¿Otro renegado? A lo mejor hay clones que no... Obedecen al verdadero Stix De la misma... Es que de la misma lógica Porque hay clones que... Porque no hay clones que no me obedecen a mí Tú vas a morir Ven aquí, que vas a morir Por favor, ¿eh? No, tío ¡Ah! Muy bien Vale, nada, nada Espera Corre A ver si podemos Así pasaron de mí ¡Oh, oh! Así que era verdad Soltando un clon Los despistas Completamente ¡Oh, oh! Está bien, está bien Está bien saberlo Que los he despistado con eso Vamos a ir al clon Antes de ir a las mazmorras No están las mazmorras Hacia allá Está bien saberlo Que los despistas completamente O sea Ellos saben que tú estás por aquí, ¿eh? O sea que saben que hay algo... Y más si hay clones Pues macho ¿Ya habido clones? Son todos por aquí Ha pasado Stix Y Stix no usa sigilo Ustedes... Stix usa una horda de clones Uy, verás este Este nos la va a liar Nos la va a liar O se la vamos a tener que liar Porque está ese ahí ¿En serio? ¿Really, nigga? Ahora llega el otro y me mata Pero hemos matado un golpe, ¿eh? ¿La flecha? Es más atravesado la yugular Vamos a intentar no repetir lo que hemos hecho antes De algún modo... ¿Dónde vas? ¿Y te buscan? ¿En serio? Claro, ahora buscan bajo las mesas ¿En serio? ¿De verdad, colega? ¿Me está diciendo en serio? ¡Mira eso! Vaya Buscan debajo las mesas No, no tengo nada para... ¡Muy bien! O sea, va a venir el tío este Y va a hacernos... O sea, que antes lo he hecho bien Antes lo he hecho mejor, vaya Porque antes... ¡Madre mía, tío! Eh, chicos Buscadlo A por él Está debajo las mesas ¡Ja! Vale Me están buscando... Tengo que empezar con ellos ya buscándome ¿Sabes? ¡Nope! ¿Cómo pasó esa zona? Este es el clon Como es secundaria es más difícil Por algún motivo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? ¿Qué dices? Por favor No habéis visto a nadie No habéis visto a nadie ¿Qué está agacha si dejan de...? ¿Qué está agacha si dejan de...? ¿Qué está agacha ahí abajo? ¡Le he liado parda, eh! Están que sí, que no, que sí, que no ¿Ya? ¿Os vais a relajar, ya? Un segundo Me da miedo, tío Tienes que vengan por aquí Siguen nerviosos Que es lo malo Siguen nerviositos Siguen con la espada en ristre Y es que no Si salgo me ve aquel ¿O no? No Nada están quietos Nerviosos, pero quietos Y este sigue haciendo su ruta Entonces, si podemos meternos aquí Abajo Y cuando este esté haciendo su ruta Reventarle la boquita No, 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 no Tú no has visto nada Claro, pero a lo mejor si salgo Y mato a este Sí que me ven Eso es lo que no sé Si puedo matarle Lo primero que voy a hacer es quitarle la botella Y ahora, a lo mejor Si nadie hace nada Debería morir En silencio Perfecto Maravilloso Maravilloso No, ¿tú qué vas a...? ¿Pero qué dices? Este tío delira Sales y dices Oye, ¿sales? Te asomas y dices ¡No! ¡He cargado! Ay, qué retrasado soy Ay, qué retrasado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay que retrasado 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 Ay ¿Desde dónde? ¿Verdad? ¿Desde dónde empezamos? Desde aquí, ¿no? Vale Es el tío este Vale, bueno He cargado, ¿no? Ay, qué tonto Te asomas y dices Pero tú, tú, eh Ahí, guardar Te asomas y dices Pero tú, ¿es tonto? Pero si tú no has visto nada Ahí Todo bien El problema es que si salgo Aquí Este me ve O sea Aquellos de ahí me ven Si lo mato más Y aquel me ve Y todo Ahí Y si ahora hago Así Me van a estar buscando Creo O no Ahora esta gente Va a estar muy nerviosa En esta mesa, eh Y no me queda maná Para hacer Tengo ámbar aquí Pero No me la puedo ver Aquí abajo Para hacerme invisible Y tirar para allá Y ya está Es que me da todo el miedo Que miren, ¿sabes? Vuelven, ¿no? En sus sitios Vale, han vuelto Han vuelto todos En sus sitios Y está aquel ahí Para empezar Está este aquí Vale, vale Ahora va a venir este Si este se Deja de verle Y este viene Y lo matamos Ah, lo ha visto ¿Qué hablas? Tú no has visto nada Fuera Vámonos, eh Tenemos que irnos Venga la moneda No hay nada más Urgente En este momento Vámonos 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 Uy, 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 uy Nuestra ¿Cómo lleva el clon? Pero vamos a guardar Antes que nada ¿Cómo lleva el clon? Por aquí A lo mejor Solo queda el guardia Y el tonto este Por ahí arriba Puede ser Que esté el clon Parece Ah, y es que no va a venir cerca ¿No? No Ah, me ha podido esto Me ha podido esto Vale, vale, vale Mátame Mátame, mátame, mátame Si no me va a matar el otro O sea que ya Daba igual Es que este tío No se acerca, ¿sabes? Viene al medio La invisibilidad dura menos Cuando corres Gracias Por decírmelo Ya, hombre Supongo Hombre, al menos hice bien En comprar aquello Que cuando era invisible No me No me Oían Si corría ¿Sabes? Puedo correr Tengo que mejorarme La invisibilidad Porque ya no No me puedo mejorar Más el asesinato Y lo otro Tampoco O sea que Vale, aquí ¿Dónde estará? Esto está aquí ¿No? El clon este Está aquí Allí Ah, pero no hay nada Para cruzar aquí ¿Qué hablas? ¿Cuánta gente hay aquí, colega? Esto está petado Bueno, aquí solo hay uno Solo hay uno Y el otro Pero el otro es El otro no habla Así me haría gracia Que se asomara Y lo matara desde aquí Me haría cierta gracia No, desde aquí Ya está Ahora cuando venga Pensaba que tenías Una poción No sé por qué Pensaba que este tío Tenía una poción ¿Cómo encuentro? ¿Dónde está el clon? ¿Cómo llego hasta él? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale, por aquí ¿Va a subir? Ok Ah, no No sube Ah, vale Ya lo entiendo Tontería más grande Tienes que lo controlas Y le da Él Y hablas con él A ver qué dice ¿Pero quién es? ¿Qué ha pasado? Ah, mi cabeza está limpia Ah, mi cabeza está limpia No recuerdo nada Solo un corredor Y luego Creo que quería morir Oh ¡Gracias! Estos no te preocupes Te darás más memorias Que eso Solo el deseo de morir ¡Gracias! No sé por qué Quiero morir No quiero morir Sí Una hora Hablas de la vida Es corta ¿Quién eres? ¿Por qué Te ves como yo? No me veo como tú No soy tú No soy tú No seré como tú No seré sacrificado Como una madre ¡Mierda! ¡Mierda, Dios mío! Lo matas No lo has hecho nada Qué ridículo eso, eh No lo has hecho nada Entonces este tío O sea Entonces Es O sea No sé, tío O sea, les daba Vale O sea, les da malo Les da solo el recuerdo De que quieren morir Pero tú haces lo mismo Tú haces exactamente lo mismo O es que acaso Este clon Que acabas de hacer No tenía como única función Ir a esa palanca Hipócrita Haces lo mismo O sea, no es que Tú seas el bueno Tú haces clones Espera, no, es para acá Que nadie dice Es para acá ¿Sabes? Lo que no entiendo No es que tú no hagas eso Es que tú haces clones Acabas de hacer uno Para bajar Hay uno dormido ahí Hombre, ahora mueres No te preocupes, ¿sabes? Qué problema Vas a morir solo porque estoy enfadado Con sticks y con la existencia No por nada más, eh Podría haber pasado perfectamente de ti No es que me molestaras Ni nada Pero llega un momento Que ya Mira al guardia aquel Es que él era el guardia asqueroso, eh Vale, por aquí Madmorras Estamos yendo al revés Uy, de hecho ya hemos llegado, ¿no? Esto termina ya aquí Ay, vale Hay un clon, ¿verdad? Espérate No, qué rápido Esto es rápido Oh, ya Muerto Muy bien Cómo nos Aquí lo dejamos Aún nos queda el 3-3 Y aquí está la reliquia, por cierto A ver si la encontramos Ay El creador O sea, tenemos que impedir Que sticks robe el ámbar Que es que si encuentra el arquitecto Para encontrar el otro camino Para el ámbar Porque este destruyó el puente El hijo Que le han echado ámbar en la cara Seguro volverá, eh Por cierto He leído que van a hacer un sticks 2, eh Muy curioso Perdón, perdón Perdona, perdona, tío Ojo pez Que cosa más ridícula, eh Esto hay que repetirlo Me ha hecho mucho daño, tío No he matado a nadie Esto hay que repetirlo Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima